15 docentes de las diferentes instituciones educativas de Ocaña recibieron especial reconocimiento por parte del gobierno local donde se saltó la labor de tantos años Pues muy contento, muy feliz porque la docencia para mí siempre ha sido una pasión y darle gracias a Dios porque nos ha permitido durante tantos años orientar a los jóvenes siempre con mucha responsabilidad, compromiso y anhelando siempre también que los jóvenes tengan mejores oportunidades en la vida eso siempre ha sido como mi pilar, como mi objetivo toda la que uno lo haya hecho excelente eso es siempre lo que se ha querido Erasmo Meneses fue uno de los condecorados por su más de 48 años como docente actualmente labora en el Colegio Alfonso López Con mucho agrado, con mucha sorpresa porque no lo esperaba pero para mí es muy gratificante que hayan reconocido 48 años de labor en pro de la juventud, en pro de la niñez Ocañera y lógicamente del sur del Cesar ¿Reconocimientos que motivan por si tú estás a ir adelante en el instante? Claro, hasta cuando Dios nos lo diga porque Él es el que dispone de todo dispone de nuestra vida, dispone de nuestro trabajo y dispone de nuestro quehacer diario En medio de la condecoración se tuvo en cuenta la manera como los docentes se han reinventado durante la pandemia y continuar enseñando en medio de la virtualidad Mariela Torre, gran parte de su vida ha tenido a su cargo niños de la primera infancia indica que todo ha sido un reto Comencé a hacer videos, pues al comienzo no tenía mucha experiencia pero cuando uno tiene ganas de hacer las cosas todo se puede comencé y para mí fue un éxito porque trabajé proyectos con mis padres de familia que también siempre me colaboraron el año pasado todos los papitos me colaboraron terminé con el mismo número de niños que iniciaron terminé con el mismo número de niños y sentí que los niños aprendieron a pesar de porque realmente el preescolar es para vivirlo en el colegio para vivirlo corriendo en las canchas con rondas, con canciones, tirándonos al piso, leyendo cuentos el preescolar es más social, que el niño tenga amigos y también uno como docente ver la sonrisa de un niño Los docentes además de la condecoración disfrutaron de una charla motivacional con el conferencista Jorge Duque Linares Gracias por ver el video